¡Suscríbete al canal! Samuel Orozco está con nosotros y las autoridades de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil. Adelante Samuel, ¿cuál es el panorama? Hola compañeros, en el estudio principal televidentes de TN, todo noticias, buenas tardes. Nosotros hacemos otro enlace en vivo y en directo en este momento cuando observamos ya que las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil, estamos hablando entonces del grupo de reacción inmediata Lobos de la PNC, se dividen en diferentes grupos operativos. En esta ocasión estamos observando nosotros tres motocicletas, estamos hablando de seis agentes de la PNC. Nosotros venimos ahorita de un lugar donde habían reportado que unas personas estaban ingiriendo bebidas alcohólicas, efectivamente sí lo estaban haciendo, pero pues al observar que las motos venían y venía la comitiva, deciden meterse a su casa de inmediato, prácticamente como desafiando a las autoridades. Eso es bien importante mencionarlo porque lo hablábamos con los elementos del grupo Grill y de algunas patrullas, que pues algunas personas deciden desafiar a la autoridad y algunos son capturados porque pues ya no les da tiempo meterse a la vivienda y ahora pues sí les dio tiempo. Andamos haciendo un recorrido en vivo y en directo para que ustedes logren observar, ellos se meten a las calles y avenidas, en este momento vamos en el lugar conocido como el Paseo de los Campeones que divide la colonia de la Florida con la colonia Monteverde, esto en el sector de Misco, de la zona 4 del municipio de Misco y zona 19. Vamos a salir a la calzada San Juan en este punto, pues para que ustedes vayan observando, ya al salir de ahí vamos a hacer una parada técnica para que usted pueda ver cómo está el tránsito vehicular también y de esta forma poder ya tener una perspectiva de cómo se da la situación en la calzada San Juan. Observamos a los elementos de Misco y, miren ustedes, ellos fuertemente armados por cualquier situación de delincuencia, pero sobre todo ellos mencionaban, hablábamos con los agentes que no se trata solo del tema de la delincuencia, se trata también de proteger el tema de la salud, por eso es que le están diciendo a las personas que no salgan, que se queden en casa, eso lo hemos venido reiterando nosotros a través de los diferentes medios de comunicación por los cuales nosotros les mostramos a ustedes. Miren aquí, pues ya llegamos a la calzada San Juan en estos puntos y ellos se hacen un recorrido bastante rápido, hay que recordar que son motores bastante grandes y los cuales les da la oportunidad de poder desplazarse en este punto. Aquí nos vamos a parquear frente a la Comisaría 16 para que podamos observar cómo es que de aquí también se hacen los despliegues por parte de la Policía Nacional Civil. Ahí estamos observando alguna persona que vino a pedirme, imagino yo, auxilio aquí a la Comisaría 16. Todos ellos pues haciendo su trabajo, se despliegan en las diferentes patrullas, observamos en la parte de allá, pues ya se están preparando, hay que recordar que estos despliegues se hacen paulatinos y con el objetivo, como mencionaba, por parte de las autoridades. Mi oficial, mi agente, ¿están apoyando a la persona o de qué se trata? Estamos apoyándolo, estamos apoyando para trasladarla a la ciudad de Quetzal. ¿Qué le pasó a él? Quebrantos de salud y no tiene cómo transportarse. Bueno, entonces se aprovecha mi oficial tercero, Armando, en este caso, también no solo se trata entonces de sancionar, de detener, sino también en estos casos de apoyar. Claro, claro, estamos para apoyar a la población y pues vamos a trasladar a la persona que no tiene los medios y por el horario también vamos a apoyar ahí al ciudadano, ¿verdad? Que lo necesite. Correcto, muchísimas gracias, que Dios les bendiga, con mucho cuidado también por allá y pues así es como funciona esto, entonces lo estamos observando nosotros, pues sin saber a lo que veníamos, hemos llegado hacia este punto, las autoridades pues ya preparándose todos poco a poco ahí para poder salir, hacer los operativos correspondientes, los puestos de control y observamos ya cómo es que se suscita la situación. Desde la Calzada, San Juan, soy Samuel Orozco, mi compañero Berner Álvarez en cámara y así es como nosotros pues regresamos al estudio principal para poder seguir con más información. Bueno, Samuel, ya estaremos contigo en algunos minutos más.